Buenas noches, caballeros. He venido a acabar con tu existencia. Que vengan los adeptos, me llaman hijo de Satán. Puedo conquistar el mundo sin un plan. Entonces dime quién me para, quién destruye mi talento. Hace dos años rapeando y voy surcando como el viento. Éxito y derrota, ya conozco sus caras. Otros subieron como espuma, pero el tiempo les jala. No es letras como balas, el cañón que os destruye. Porque mi rap es una puta, pero tú te prostituyes. Y huye de mí, de mis consejos perversos. De la potencia que invoco con este flow en cada verso. Siente mi boy, el universo en tu mano. Pero primero hazte la calle y luego llámame hermano. Siempre busque la vida, mira desde que empecé. Casa Naviapaste, mucho menos pa' un PC. Raperos de internet, no tenéis ni puta idea. Es por eso que un sin techo como yo en el mic no queda. He vuelto con más técnica que ayer. Y al que de jure venganza a la chanta y lo puedes ver. No soy el mejor, pero sí el que más se busca. Y solo dos de cada mil pueden hacerlo como el musta. Nací en el barrio, pues siempre lucha obrera. Va pa' la gente que en el rap es verdadera. Y le dedico esta canción a lo que sienta. El bobo del hip-hop que en su corazón se vienta. Si llegas hasta arriba habrás suicidado, habrás perdido, habrás marido la pena. Cuéntanos tus temas. Yo represento la antecao de tu ciudad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Nací en el barrio, pues siempre lucha obrera. Va pa' la gente que en el rap es verdadera. Y le dedico esta canción a lo que sienta. El bobo del hip-hop que en su corazón se vienta. Si llegas hasta arriba habrás suicidado, habrás perdido, habrás marido la pena. Cuéntanos tus temas. Yo represento la antecao de tu ciudad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad. Va pa' la gente que lo siente de verdad.